El retorno a la propiedad de la tierra para una forma de vida distinta a la del capital va a ser fundamental, porque es el retorno a la vida. Y la fuente fundamental de reproducción de la vida es la naturaleza o la Pachamama. Entonces, ¿cómo volvemos a eso? Porque ya sabemos que la forma de vida citadina civil que ha producido la modernidad como negación y desprecio de lo rural y el campo está en crisis. Eso no es racional, ya hemos visto que eso no es racional. Entonces, estaríamos en una transición del neolítico al post-neolítico. O sea, un retorno al campo. Porque del paleolítico al neolítico era del campo a la ciudad. Y ahora, el 60-70% de la población mundial vive en las ciudades. Y ahí está ahora los desacidades. Ahora hay que retornar al campo. Entonces, cuando retornamos al campo, bueno, o a la naturaleza, ¿cómo vamos a retornar? Esa sería, digamos, ahora el problema.